Me representa una, como la forma de nuestra lucha de luces y sombras, me representa la sombra todavía del feminicidio de Marisela que continúa impune, el de ella y el de su hijo, pero también me representan las luces de esta lucha cuando encontramos el acompañamiento de feminicidio, el acompañamiento de tantas personas. Lo que me preocupa es la insensibilidad del gobierno del Estado en que ha manifestado que va a quitar esta placa. Esta placa es un memorial a esta mujer que de víctima se convirtió en defensora de derechos humanos. Honrando su presencia, también honramos a todas aquellas que han dejado el estatus y que han decidido luchar con dignidad. No entendemos pues la cerrazón de este gobierno del Estado. ¿Cómo fueron los días que trabajaste con ella? Bueno, para mí fue una amiga que convirtió de una usuaria que llegó, que me buscó para que le apoyara como abogadas, nos convertimos en amigas entrañables, porque ella entendía mucho que las leyes por sí solas no pueden funcionar en este país, que hay que caminar con dos pies, con los pies exigiendo la ley, pero con el otro de la resistencia civil. Y ella lo entendía muy bien. Por eso siempre me decía, ahora estoy enfrente, ahora voy a México, o sea, trabajamos juntas legalmente los casos. Ella fue una extraordinaria coadyuvante, de tal suerte, que cuando estuvo en el juicio de casación fue una extraordinaria mujer que aportó todo lo que había aportado en el juicio. ¿Quieres agregar algo más? Que solamente decirles que voy a seguir luchando para que el feminicidio de Rubí y de Marisela se esclarece. Que voy a seguir luchando también porque la memoria se respeta. Y eso pasa por esto. El día 16 de junio se cumplen medio año de impunidad del feminicidio de Marisela. Pues el día 16 se ha invitado a Lidia Cacho a este lugar para que venga. Esperemos que todavía la placa esté a honrar también una gran mujer a otra gran mujer.